Este joven tenía 21 años, usted lo decía, hacía parte del Grupo de Inteligencia de la Guardia Nacional del Estado de Massachusetts. Este joven entró a la Guardia Nacional Aérea desde el 2019 y desde el año pasado ha estado compartiendo imágenes de información confidencial en esta red social de la cual personas integrantes de este grupo que él lideraba en esta red social dicen que él, Jack Tixera, era el que lideraba este grupo. Algunos de los integrantes de este grupo de red social lo describen como una persona carismática. Hay que mencionar que esta red social se llama Discord y esta red Discord es la que se usa mucho en los juegos online. Los gamers usan esta red social para compartir su información. Lo que han dicho algunos de los integrantes de este grupo que lideraba Jack Tixera es que este joven estaba compartiendo información más que para revelar de alguna forma secretos de Estado, lo estaba haciendo más para impresionar a los otros jóvenes que hacían parte de esta comunidad de gamers en donde se compartían información. Así que estos jóvenes han querido hablar y han compartido su versión de cómo era este joven, Jack Tixera, que ahora está arrestado y pronto lo procesarán en la justicia. Cristóbal, pero al margen del objetivo que tuviera el sospechoso a la hora de compartir estos documentos, el Pentágono ha calificado los hechos como un acto criminal deliberado. ¿Qué consecuencias legales enfrenta Teixeira, el sospechoso? Grandes consecuencias legales. Por cada documento que fue filtrado, se podría, Teixeira, afrontar hasta 10 años de cárcel. Es decir, podría incluso llegar hasta la cadena perpetua, contando la cantidad de documentos que se filtraron, que pusieron en la lupa las actividades de espionaje de Estados Unidos y obviamente lo que está diciendo el fiscal general del Departamento de Justicia es que será acusado de espionaje, el acta de espionaje, que no solamente pone en riesgo la seguridad de Estados Unidos, sino que le da ventaja con esta información a enemigos de Estados Unidos. Así que 10 años por cada papel que fue filtrado podría afrontar este joven Jack Teixeira por haber filtrado estos documentos que, efectivamente, como lo dice el Pentágono, independientemente de cuál haya sido la motivación de haber compartido esta información confidencial, pues no se justifica. Y lo que están diciendo muchos acá en Washington, en el Congreso, en la Casa Blanca, incluso Biden desde Irlanda, dijo que tiene que haber una revisión exhaustiva sobre cuáles son los mecanismos para acceder a esta información y quién exactamente está accediendo a esta información confidencial que termina en la mano de adultos jóvenes como Jack Teixeira, que termina compartiéndolo en redes sociales y se termina siendo viral. Bueno, Cristóbal, muchas gracias por el reporte.